Gracias. En los estudios de HCH, Televisión Digital, a esta hora televidentes en todo el país, converso con el ministro de Gobernación, el ingeniero Lionel Ayala. Ministro, reunido con todos los operadores de salud de la Costa Norte. ¿Problemas en el sistema de salud en la zona norte, ministro? Hemos recurrido como miembros del Consejo Regional de Desarrollo en calidad de comisionados del Valle de Sula. Aquí hay un grupo de estudiantes de medicina que están haciendo su trabajo social, su servicio social, y ellos están planteando las condiciones óptimas en las que ellos quisieran trabajar. Y nosotros los hemos escuchado y obviamente vamos a plantear esto en una mesa de salud. Vamos a buscar la ayuda de ONGs para que puedan asistir y también vamos a buscar el respaldo de los alcaldes. Para que los alcaldes continúen en Cortés, todo el departamento, ayudando con lo que han venido haciendo. A veces pagan personal, a veces pagan médicos, a veces ayudan con productos médicos quirúrgicos, a veces ayudan con la logística. Entonces ellos nos están diciendo que revisemos eso porque obviamente tenemos la relación por el tema de las transferencias y nosotros con todo gusto lo vamos a hacer. Lo que corresponde a la Secretaría de Salud, obviamente lo vamos a plantear en una nota que va a ser aprobado en un Consejo de Desarrollo y le vamos a trasladar a la Secretaría de Salud todas esas necesidades que se convierten en prioridades y que de esa forma se va a atender directamente. Cabe destacar que es la inquietud de estos jóvenes brillantes que quieren una mejor condición de salud en los diferentes municipios de Cortés y que lo hemos escuchado con todo gusto. Esta es una iniciativa de la doctora Mila, que tiene una fundación y que también le hemos pedido que nos ayude en la mesa de salud para que mejoremos las condiciones por la salud en el departamento de Cortés. Ministro, con esto le entiendo que ya tiene un diagnóstico usted. ¿Cuál es el diagnóstico aquí alrededor del sistema de salud en los centros asistenciales de la Costa Norte? Sí, obviamente hay que mejorar en condiciones de seguridad. Ellos se ven amenazados a veces en ciertos sectores, por ejemplo nos plantearon en algún caso que van a un barrio a vacunar y ahí las maras los intimidan y los sacan de la zona donde están haciendo jabucanación y todo eso pues tenemos que coordinar para que también las fuerzas del orden los puedan apoyar si cabe la manera de hacerlo, pero también es necesario continuar con el apoyo para material médico quirúrgico, para medicamentos cuando hayan algunos desfases para agilizar un poco ese trámite o cuando ellos necesitan algún tipo de donación. Entonces, hay ONG que nosotros nos hemos dado cuenta que tienen a veces sillas de ruedas, a veces equipo médico, a veces pueden construir un centro de salud o un hospital y vamos a hacer esa conexión. Tenemos un registro de aproximadamente 600 ONG que traen ayuda voluntaria a Honduras. Vamos a revisar en nuestro expediente en la Secretaría de Gobernación y vamos a hacer ese puente para que ellos también puedan recibir el apoyo de esas ONG. ¿Poco medicamentos en este momento? ¿Los sésamos? ¿Los hospitales? No, hay medicamentos, claro que hay. El tema es que a veces hay ciertos productos que no están y hay que mantener el 100% de las necesidades atendidas. Bueno, muchas gracias, Ministro de Gobernación y Descentralización, Ingeniero Leonel Ayala, recibiendo un diagnóstico, ¿Cómo se encuentran los sésamos y los hospitales en la Costa Norte? Con el niño en cámaras y edición Presencia Noticiosa, vuelvo al set a esta hora. Gracias, Ministro de Gobernación y Descentralización,